Nuestro siguiente programa es pagado. Los comentarios aquí realizados son responsabilidad de quien los dice, no de esta emisora. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a su programa 100% Saludable. Hoy está con nosotros mi compañero Juan Franco. Muy buenos días. Y también está mi compañero Alex Espinosa. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión del programa de radio 100% Saludable. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar del cáncer. Así es que quédense en la siguiente hora. No se van a arrepentir. Yo soy Antonio Hernández y les comento que los números para ponerse en contacto con nosotros es el 36132727 y 36133088. También se puede poner en contacto con nosotros por Facebook en 100% Saludable. Vamos a un corte y regresamos. Radio 100% Saludable. Una guía práctica con temas de interés enfocados en la salud física, mental y emocional. Radio 100% Saludable. La radio es el medio más eficaz para dar a conocer su producto o servicio. Publicidad enfocada y dirigida. Comuníquese al 1031-0732. Radio 100% Saludable. Galerie Estudio. 18 años de experiencia nos respaldan. Fotografías de estudio y cobertura de eventos sociales. Contamos con laboratorio propio. Grabación de video en Full HD con calidad cinematográfica. Galerie Estudio. Manuel Cloutier 155, teléfono 36732698. O búscanos en Facebook como Galerie Estudio 1. Núcleo oftalmológico. Especialistas al cuidado de tus ojos. No descuides tu vista. Acude al menos una vez al año para una revisión profesional. Visítanos en Eva Briseño número 54 en Zapopan, Centro. Teléfono 3636-0212. Núcleo oftalmológico. Una vista sana para disfrutar la vida. Agencia Donal Internacional de Occidente, Adino. Un servicio integral en el comercio exterior y aduanas. Además, fletes internacionales y auditorías preventivas. Más información al 3688-5510 y 3688-5456. O visítanos en www.adino.com.mx. En su momento de pena y dolor, Misión Funeral San Francisco. En apoyo a todos los colonos, le ofrece paquetes funerarios a precios justos. Pregunte por nuestros paquetes especiales y pagos a plazos. Contamos con servicio en toda la República. Avenida Hidalgo 92, Entesistán. Teléfono 3685-1365 y 044-3310-96-0226. Misión Funeral San Francisco. Tu cabello es débil, se rompe, te da comezón, está reseco o se te cae a puños. En el Hospital del Cabello Rigo Rigué, tenemos la solución para ti. Comunícate al 3614-2536. 3614-2536. ¿Tienes problemas emocionales, de columna o ligamentos? ¿Estás cansado de aguantar tus enfermedades crónicas? Núcleo Homeo te ofrece los mejores especialistas en psicología, quiropráctica y homeopatía. Citas al 3827-4592 y 1730-6402. En Vive Ángeles Pa te invitamos a conocer nuestra nueva sucursal en Plaza San Isidro. Promoción, por inauguración, 20% de descuento en masajes relajantes, depilación de piernas, bikini y axilas por solo 200 pesos. Citas al 3636-9845 o en la sucursal Santa Margarita al 1199-7840. Radio 100% Saludable. Muy bien, pues ya estamos de regreso para dar inicio aquí en este programa de Radio 100% Saludable. Y el día de hoy tenemos regalos. Vive Ángeles Pa nos está regalando un manicure para las personas que se comuniquen al 3613-2727 o al 3613-3088. Haremos un listado y al final del programa o si no en nuestra fanpage de Facebook daremos a conocer el nombre del ganador o la ganadora. Bueno amigos, el día de hoy es un tema muy polémico, muy profundo, es el cáncer. No sé Tony, tú has conocido a alguien con cáncer o has tenido cáncer alguna vez. Pues gracias a Dios yo no he tenido cáncer amigo, pero sí he conocido personas que lo han padecido y pues he notado que sufren mucho. ¿Y tú Alex? Sí, bueno, el cáncer es una enfermedad que indudablemente cualquier persona que nos esté escuchando conoce a alguien que ha padecido esta terrible enfermedad. Y bueno, el día de hoy tenemos aquí al doctor Emanuel Navarro, que nos va a hablar un poquito, nos va a dar información asertiva referente a esta enfermedad. Déjame platicarte un poquito del doctor. El doctor Emanuel Navarro es oncólogo y egresado del Hospital Civil. También tiene una subespecialización en la Universidad Julius Maximilius en Alemania en Oncología, Gastrointestinal y Visceral. Y también tiene varias maestrías en varios tipos de cáncer. Y él trabaja ahorita, tiene su propio grupo de oncológico en Providencia, en Avenida Terranova, 1440, con el teléfono 3641-6787. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, a sus órdenes. Aquí la primera pregunta viene siendo, ¿qué es el cáncer? El cáncer es un complejo crecimiento celular desordenado. Las células, como tú sabes, son la base del ser humano como organismo. Nosotros estamos formados de 100 billones de células aproximadamente. Cada célula participa en funciones. Las células se organizan para formar tejidos. Los tejidos forman órganos y los órganos son los responsables de mantenerte a ti funcionando adecuadamente. Cuando un grupo de células empieza a crecer de manera desordenada, entonces ese equilibrio interno se pierde. Esas células no funcionan como una célula normal. Y entonces empieza a presentarse algo completamente anormal, algo que te va a provocar problemas y te va a provocar síntomas y que te va a dejar de hacer funcionar normalmente. ¿Qué causas son las que originan el cáncer? El cáncer sigue siendo multifactorial en su origen. Es decir, no hemos encontrado una sola causa que provoque el cáncer. Hemos identificado muchas de ellas. Sin embargo, finalmente no podemos achacarle a una sola el desarrollo del cáncer. Identificamos, por ejemplo, las cuestiones hereditarias. Sabemos que la cuestión hereditaria es muy importante para el desarrollo del cáncer. Sabemos que el medio ambiente y la alimentación juegan un papel importante en el desarrollo del cáncer. Pero sin embargo, pues tenemos que manejarlo como un entorno global. Es decir, no podemos decir esto es y esto es lo que podemos mejorar o cambiar. No es así. En la acumulación que comentaba de células, ¿eso se le conoce como tumor? ¿Estoy en lo cierto o me equivoco? Sí, un grupo de células que empieza a crecer de manera desordenada, con el paso del tiempo, pues forma un tumor. Y ese tumor no cumple con ninguna de las funciones que las células originales cumplían. Entonces, ocupa un espacio vital y deja de funcionar. Oiga, doctor, ¿y un tumor significa cáncer? No necesariamente. Hay tumores benignos y hay tumores malignos. La diferencia básica y fundamental es que un tumor maligno es aquel que tiene la capacidad de diseminarse a distancia. Los tumores benignos normalmente no tienen esa capacidad. O sea, se encuentran localizados y son tumores. Pero sin embargo, pueden ser susceptibles a curarse más fácilmente que un cáncer que sí tiene esa capacidad de diseminarse a distancia. Sabemos que en algunas ocasiones el cáncer puede ser curable. ¿Esto sucede en todos los tipos de cáncer y qué es necesario para que pueda ser curable? Bueno, existen una gran, gran variedad de tipos de cáncer. No todos de ellos son curables. Hay cánceres que son sumamente agresivos y hay otros cánceres que diagnosticados y manejados adecuadamente y a tiempo son curables. En términos generales, yo te puedo decir que si tomamos el grupo de todos los tipos de cáncer, el 45% de los pacientes se pueden curar. Sin embargo, bueno, hay cánceres con un alto porcentaje de mortalidad. Si tomamos en cuenta el cáncer de páncreas, por ejemplo, son cánceres muy agresivos. Hay tumores raros que se comportan también de una manera muy agresiva. El cáncer de pulmón es agresivo. Sin embargo, los más comunes, como el cáncer de mama, como el cáncer de colon, esos cánceres son altamente curables si los maneja un experto y si se detectan a tiempo. ¿Qué tan rápido se desplaza el cáncer? O sea, ¿qué tan rápido crece y se empieza a ir a otros órganos? Eso es muy variable. Depende de cada tipo de cáncer y de cada persona. Existe una cosa que se llama velocidad de duplicación tumoral. Es decir, ¿cuánto tiempo tarda una célula en duplicarse? Hay tumores que tienen velocidades de duplicación muy altos. Es decir, tú el día de hoy puedes no tener absolutamente nada y mañana sentirte una bolita de un centímetro. Y pasado esa bolita, a lo mejor tiene dos centímetros. Y hay tumores, por ejemplo, que pueden estar creciendo de manera lenta durante años o incluso hasta décadas. Es por eso que en ciertos cánceres la prevención juega un papel fundamental. Oiga, doctor, y como prevención, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para checar o cómo podemos explorarnos o qué es lo que tenemos que hacer para estar previniendo y detectar cuando tenemos algún problemita? Bueno, como recomendación de vida, yo les puedo recomendar llevar una vida sana. Los múltiples organismos internacionales se preocupan por esto y han dictaminado algunas líneas de sugerencias. Y la conclusión ha sido que la vida sana es lo más recomendable que hay. Es decir, tener una dieta completa, rica en frutas, en verduras, en alimentos orgánicos, el ejercicio, cuidarse del medio ambiente, evitar el sol, o cuidárselo o hacerlo con responsabilidad y definitivamente evitar el tabaquismo. De las causas que provocan cáncer conocidas, la que podemos desaparecer por completo definitivamente es el tabaquismo. Entonces, ahora que hay campañas en las cuales el tabaquismo ya se asocia al desarrollo del cáncer, bueno, pues hemos visto que esto ha desencadenado beneficios. La incidencia del cáncer se puede modificar si modificamos ciertos hábitos. La obesidad, por ejemplo, que es total y absolutamente prevenible y manejable en la mayor parte de los casos, bueno, pues es un factor de riesgo importante. Entonces, debemos de considerar esto, ¿no? Una vida sana, ejercicio, evitar obesidad, evitar en exceso las radiaciones solares y evitar el tabaquismo. Claro. Hablando sobre la prevención, ¿hay algún tipo de examen general que se pueda hacer para detectar cáncer o tiene que ser específico para cada tipo de cáncer? No, hay programas. Hay programas de detección que tenemos ya bien establecidos. Les comentaba que hay organismos internacionales que se encargan precisamente de determinar qué es lo que tiene que hacer cada persona y en qué grupo de edad lo tiene que hacer para poder llegar a un diagnóstico oportuno o precoz. En el caso del cáncer en particular, bueno, lo interesante es hacerle llegar al público los síntomas más frecuentes de alarma. Eso es muy importante. Y luego, bueno, en ciertos grupos de edad ya se recomendarán tal o cual estudio. En el caso de las mujeres, por ejemplo, bueno, independientemente de que debemos de motivarlas a que conozcan su cuerpo y que se revisen sus senos, bueno, después de los 40 años creemos que una mamografía de manera anual es útil para hacer un diagnóstico precoz y oportuno del cáncer de seno, por ejemplo. Aquí juega un rol muy importante la cuestión hereditaria. Si tú tienes herencia de cáncer de próstata o herencia de cáncer de mama o herencia de cáncer de colon, bueno, pues tienes que estar más listo para cualquier síntoma relacionado o incluso tienes que comenzar antes con tus programas de detección. Si tú tuviste a tu papá que se enfermó de cáncer de colon antes de los 50 años o tienes una hermana que tuvo cáncer de colon y luego tuviste una prima que tuvo cáncer de mama, bueno, pues son factores de riesgo importantes y que te tienen que alertar a ti, ¿no? Y en cada grupo de edad y en cada sexo sabemos qué es lo que tenemos que hacer para llegar a un diagnóstico oportuno y precoz. Evidentemente no puedes tú diagnosticar de manera precoz todos los cientos y miles de tipos de cánceres diferentes que hay, pero sí los más comunes. Entonces, en base a cuestiones estadísticas tú puedes recomendar qué es lo que tienes que hacer. Muy bien, pues vamos al primer corte comercial. Les recuerdo los teléfonos de cabina son el 36 13 27 27 y 36 13 30 88. También les recuerdo nuestra página de FED en nuestro sitio web que es www.100%saludable.com.mx donde pueden escuchar todos los programas anteriores y también acceder a más información de salud. Esto es Radio 100% Saludable. Vamos a un corte y regresamos. Radio 100% Saludable. La radio es el medio más eficaz para dar a conocer su producto o servicio. Publicidad enfocada y dirigida. Comuníquese al 10 31 0 7 32. Radio 100% Saludable. La máxima información deportiva vive en las páginas del ESTO. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto es el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Núcleo oftalmológico. Especialistas al cuidado de tus ojos. No descuides tu vista. Acude al menos una vez al año para una revisión profesional. Visítanos en Eva Briseño número 54 en Zapopan, Centro. Teléfono 36 36 0 2 21. Núcleo oftalmológico. Una vista sana para disfrutar la vida. Agencia Donal Internacional de Occidente, ADINO. Un servicio integral en el comercio exterior y aduanas. Además, fletes internacionales y auditorías preventivas. Más información al 36 88 55 10 y 36 88 54 56. O visítanos en www.adino.com.mx Galerie Estudio. 18 años de experiencia nos respaldan. Fotografías de estudio y cobertura de eventos sociales. Contamos con laboratorio propio. Grabación de video en Full HD con calidad cinematográfica. Galerie Estudio. Manuel Cloutier 155. Teléfono 36 73 26 98. O búscanos en Facebook como Galerie Estudio 1. Nuestra bandera. La más bonita del mundo. Toma una foto y participa en el primer concurso de fotografías sobre la bandera nacional. Sentimientos de México. Expresión de orgullo e identidad. Muestra tu creatividad, originalidad y emoción por la bandera nacional. Revela tu pasión por México. Participa del 24 de febrero al 5 de mayo de 2014. Consulta las bases en www.gobernacion.gov.mx Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Tu cabello es débil, se rompe, te da comezón. ¿Está reseco o se te cae a puño? En el Hospital del Cabello Rigo Rigué, tenemos la solución para ti. Comunícate al 3614 25 36. 3614 25 36. Para noticias ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. En su momento de pena y dolor, Misión Funeral San Francisco. El apoyo a todos los colonos le ofrece paquetes funerarios a precios justos. Pregunte por nuestros paquetes especiales y pagos a plazos. Contamos con servicio en toda la República. Avenida Hidalgo 92, en Tezistán. Teléfono 36 85 13 65 y 044 33 10 96 0226. Misión Funeral San Francisco. ¿Tienes problemas emocionales, de columna o ligamentos? ¿Estás cansado de aguantar tus enfermedades crónicas? Núcleo Homeo te ofrece los mejores especialistas en psicología, quiropráctica y homeopatía. Citas al 38 27 45 92 y 17 30 64 02. Donde unos ven cemento, nosotros vemos futuro. Donde unos ven asfalto, nosotros vemos desarrollo. Donde otros ven acero, nosotros vemos empleo. Con la nueva infraestructura carretera, portuaria, ferroviaria y de comunicaciones, todos llegamos a nuestro destino. Mover a México. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. En Vive Ángeles Pá te invitamos a conocer nuestra nueva sucursal en Plaza San Isidro. Promoción. Por inauguración, 20% de descuento en masajes relajantes. Depilación de piernas, bikini y axilas por solo 200 pesos. Citas al 36 36 98 45 o en la sucursal Santa Margarita al 11 99 78 40. Radio 100% Saludable. Y regresamos. Y fíjense que el grupo Omeo nos está regalando 3 geles de primeros auxilios. Que este gel ayuda a las cortadas, quemaduras y desgarres. Y en la misma mecánica, todas las personas que estén llamando a la cabina, al final del programa se va a sortear para ver quién se lo puede ganar. Y también estamos de regalo, pues el doctor Emanuel nos acaba de regalar 10 consultas para la prevención de cáncer de piel y además otras 10 consultas para la prevención de cáncer de mamá. Para que todos llamen, se anoten y vayan a la consulta para que detecten el cáncer a tiempo. Y si no lo tienen, pues qué mejor. Doctor, ¿continuamos? Bien, pero nada más aclarar, para estas consultas se pueden comunicar a los teléfonos 36 13 27 27 o 36 13 30 88. Y regresamos. Oiga doctor, ahorita está viendo mucho en México el cáncer de mama. Bueno, exactamente, ¿qué es el cáncer de mama en las mujeres? Porque hay muchas, a veces no sabemos bien la definición, ¿es en todo el seno, alguna parte o cómo se sitúa? El cáncer de mama es el cáncer más común en las mujeres después del cáncer de piel. Sin duda, es muy importante para la mujer porque se encuentra en un órgano que cosméticamente, filosóficamente tiene mucha importancia. Normalmente, el cáncer en la mama de la mujer se manifiesta como una tumoración, es decir, un nódulo, ¿no? Que puede doler o no doler. Generalmente los nódulos son indoloros, es decir, no causan ninguna molestia, es un bulto que la mujer siente en el seno. En la consulta es muy común que te lleguen pacientes con cánceres muy avanzados porque algún doctor o algún ginecólogo les dijo, no, pues es que no le dolía, pues por eso yo no la mandé con el doctor. No, precisamente esos casos que no duelen son los que tenemos que vigilar. O viceversa. Hemos tenido casos con mucho retraso porque es que me dolía y nunca fui con el doctor. Bueno, pues no hay reglas. Cualquier tumoración en el seno es anormal y cualquier tumoración en el seno tiene que ser evaluada por un especialista en cáncer. ¿De acuerdo? Una de cada ocho mujeres va a padecer cáncer de mama en su vida. Entonces, hablamos de una enfermedad sumamente común. Y lo más importante de esto es que detectada a tiempo se puede curar. Los porcentajes de curación en cáncer de mama, cuando tú lo detectas a tiempo, son bien altos. Entonces, pues sí hay que llegar a la población, hay que concientizar a la población para que tome esto como algo serio. No es algo raro tener cáncer de seno. Imagínate nada más que de cada diez mujeres, una de cada ocho, es un alto porcentaje. La década de presentación del cáncer de seno es generalmente en la década de los 50 y 60 años. Es más común verlo aquí. Pero ya hay gente joven que tiene cáncer de seno. ¿A partir de qué edad es cuando se tiene que empezar a hacer la autoexploración y la mamografía? La autoexploración la puedes empezar a hacer desde los 20 años. El cáncer de seno es muy raro en gente menor a esta edad. Y es básicamente concientizar a la mujer que debe de conocer su cuerpo. Para eso sirve la autoexploración, para detectar algo si es que se presenta. Sin embargo, lo interesante es detectar los casos cuando la mano humana no los pueda tocar. Es decir, cuando apenas comienzan, cuando no se toca nada, pero sabemos que ahí hay algo. Y en esa situación, pues la mamografía es el método de elección. En estos momentos, la sugerencia es que las mujeres de 40 años o más, o a partir de los 40 años, ya se sometan a una mamografía de manera anual. Y con esto, bueno, podemos aspirar a encontrar casos tempranos que no se vean a los ojos comunes, pero que a los ojos de un especialista o de una persona bien entrenada, sí se vean. Entonces, detectar lesiones pequeñitas, microcalcificaciones, cosas iniciales que puedan curar, que puedan hacer que el diagnóstico sea oportuno y a consecuencia de esto se pueda curar a una persona. Incluso, cuando es el diagnóstico oportuno de un cáncer de seno, tú puedes ofertar tratamientos menos agresivos. La mujer puede preservar su seno. Puedes ofertarle una reconstrucción. Es decir, siempre la meta en oncología es, en primer lugar, curar. Tratar de curar a las personas. Y sí es posible esto. Anteriormente la gente escuchaba cáncer igual muerte. Eran sinónimos cáncer y muerte. Ahora no. Realmente las fuerzas de la medicina se han enfocado mucho a la lucha contra el cáncer. La inversión que ha habido en investigación y en nuevos medicamentos, nuevos productos, nueva preparación para los médicos, ha sido muy importante y muy interesante. Entonces, sí ha mejorado mucho la oncología en los últimos 40 años. Enormemente, diría yo. Y ahora las posibilidades de curación son bien amplias para todo el mundo. Ahorita, en la actualidad, las muchachas están tomando muchos anticonceptivos, muchas hormonas. ¿Esto puede causar problemas en cáncer de mama? Fíjate que no se ha demostrado que el uso de anticonceptivos aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de seno. Eso, hay, te decía que hay grupos y hay estudios internacionales que tratan de realizar una cosa que se llama medicina basada en evidencias. Es decir, es muy fácil suponer con el método, no sé, con cualquier tipo de método no científico que tal o cual cosa desarrolle cáncer, ¿no? Sin embargo, en base a evidencias científicas, tú puedes determinar si esto es cierto o no, o estadísticas, o estudios bien grandes o bien complejos. Entonces, en estos momentos, sí, no hemos podido estar seguros de que los anticonceptivos aumentan el riesgo de cáncer de mama. No es cierto. Hay muchos mitos con respecto al cáncer que si, por ejemplo, consumir azúcar hace que el cáncer empeore, el uso de tinte para el cabello, ciertos desodorantes o antitranspirantes, cables de alta tensión, teléfonos celulares, bueno, hay infinidad de cosas. Al respecto con esto, ¿hay factores que sí puedan ser propicios para el cáncer? Fíjate que en relación al cáncer hay muchísimos mitos, ¿no? La ira, que me enojé, el coraje, etc. Yo me regreso un poquito a lo que les comenté ahorita de lo que es la medicina basada en evidencias. No podemos sugerir o no podemos tomar ninguna determinación si no tenemos una base científica para recomendar. Entonces, las recomendaciones que hoy en día los médicos tenemos la obligación de hacer se basan en estudios de muchísima gente, estudios serios, controlados, randomizados, que de alguna manera nos orientan para tomar la decisión adecuada. Y en cuanto al celular y en cuanto al tinte y todo eso, pues no existe ningún estudio serio que nos demuestre o que nos haga pensar fuertemente que esto provoca o desarrolla cáncer. Claro que hay interés, por supuesto que hay interés y hay estudios actualmente que vigilan a gentes que utilizan el teléfono celular durante más de tantas horas al día. O incluso gente que está en contacto con hornos de microondas. Y bueno, en estos momentos no hemos encontrado contundente para decir esto es causa de cáncer. Yo, la recomendación es, como siempre, tratar de manejar esta información con mucha prudencia. Claro. No, digo, como no sabemos a largo plazo qué pueda suceder, bueno, pues hay que tener inteligencia en el uso de estas cosas, ¿no? Ser precavido, aunque científicamente no se haya comprobado. Hay otras cosas que ya las tenemos bien identificadas, ¿no? Y me refiero básicamente, pues, a la herencia, ¿no? A la alimentación, el tabaquismo, todo eso sí son causas bien evidentes. Lo otro, bueno, pues hay mitos, ¿no? El tipo de personalidad, aunque mucha gente esté completamente de acuerdo y quiera darle un entorno filosófico y religioso, pues no se ha comprobado que el tipo de personalidad desarrolle o no cáncer. Existe una cosa muy importante que se llama psicoinmunología, ¿no? Sin embargo, aún no tenemos el desarrollo, ni todavía la certeza, de que algún tipo de personalidad en específico sea detonante del cáncer. Muy bien, oiga, doctor, regresando un poquito a lo del cáncer de mama. Una vez que lo detectan o que la mujer se autoexplora y encuentra algo, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Es decir, acudir de inmediato con un médico experto en eso, con un especialista, ¿no? Fíjate que los tumores son muy especiales, tienen como imanes, todo el mundo quiere manejarlos. Pero cuando la paciente o el paciente están ya sufriendo y tienen problemas graves y las consecuencias son serias y entonces el entorno se vuelve ríspido, esas personas que quisieron manejar un cáncer sin preparación huyen despavoridas. Entonces, no hay que ir con cualquier persona, tienes que ir con la que tenga la capacidad para afrontar el problema desde el principio hasta el fin. Y tiene que ser una gente con mucha capacidad. O sea, con el cáncer no se juega. Lo que nos decían los maestros hace ya décadas cuando comenzamos la preparación de oncología es para curar el cáncer tienes una oportunidad, la primera, no la desaproveches. Entonces, aprovechala bien porque es la que te va a dar realmente la posibilidad de curar a una persona y en el caso en particular del cáncer de mamá, esto es totalmente verdad. O sea, la primera consulta es fundamental y el primer tratamiento es fundamental. Entonces, que vayan. Ya después de eso se abordará el problema y entonces harás una mamografía, harás una biopsia y plantearías qué es lo que es conveniente hacer. Claro. Muy bien, va muy interesante este tema. No sé cómo ves tú, Alex y Tony, pero me estás dejando con mucha información. Y ahorita regresamos después de este corte para empezar con la primera pregunta que sería qué síntomas tiene el cáncer, pero ahorita nos la contesta después del corte comercial. Muy bien, le recuerdo los teléfonos 3613-2727, 3613-3088, nuestro sitio web www.100psaludable.com.mx y nos encuentras en Facebook como 100% Saludable. Vamos a un corte y regresamos. Radio 100% Saludable. La radio es el medio más eficaz para dar a conocer su producto o servicio. Publicidad enfocada y dirigida. Comuníquese al 1031-0732. Radio 100% Saludable. Desde Guadalajara, Jalisco. X, E, A, B. Canal 58. 580 AM. 10.000 watts de potencia. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. Núcleo oftalmológico. Especialistas al cuidado de tus ojos. No descuides tu vista. Acude al menos una vez al año para una revisión profesional. Visítanos en Eva Briseño número 54 en Zapopan, Centro. Teléfono 3636-021. Núcleo oftalmológico. Una vista sana para disfrutar la vida. Porque la información debe darse como es y sin tapujos. Busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa. El periódico que dice lo que otros callan. La Prensa. Búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. Agencia Donal Internacional de Occidente, Adino. Un servicio integral en el comercio exterior y aduanas. Además, fletes internacionales y auditorías preventivas. Más información al 3688-5510 y 3688-5456. O visítanos en www.adino.com.mx. Galer Estudio. Dieciocho años de experiencia nos respaldan. Fotografías de estudio y cobertura de eventos sociales. Contamos con laboratorio propio. Grabación de video en Full HD con calidad cinematográfica. Galer Estudio. Manuel Cloutier, 155, teléfono 3673-2698. O búscanos en Facebook como Galer Estudio 1. La muerte de cuna es la muerte de un niño sano menor de un año que ocurre mientras duerme. Tú puedes prevenir la muerte de cuna. Si duermes a tu bebé boca arriba, disminuyes casi 15 veces la posibilidad de muerte de cuna. No lo duermas boca abajo. No lo duermas de lado. Sí, duérmelo boca arriba. Así lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Recuerda, tu bebé debe dormir boca arriba. Información que te sirve. Cámara de Diputados. 62ª Legislatura. ¿Tu cabello es débil, se rompe, te da comezón, está reseco o se te cae a puños? En el Hospital del Cabello Rigo Rigué tenemos la solución para ti. Comunícate al 3614-2536. 3614-2536. Radio 100% Saludable. Información práctica para llevar una vida más sana. Todos los lunes de 9 a 10 de la mañana por Canal 58. 580 de amplitud modulada. Y en www.canal58.com.mx. El próximo domingo 6 de abril cambiaremos el horario. Recuerda que se da inicio al horario de verano y esto significa que el sábado 5 de abril debes adelantar tu reloj una hora antes de irte a dormir. Así ahorramos energía y aprovechamos más la luz natural. No lo olvides, la noche del sábado 5 de abril adelanta una hora tu reloj. Con esta simple medida ahorramos mucha energía y así todos contribuimos a un mejor medio ambiente. Secretaría de Energía, Gobierno de la República. Misión Funeral San Francisco. En apoyo a todos los colonos le ofrece paquetes funerarios a precios justos. Pregunte por nuestros paquetes especiales y pagos a plazos. Contamos con servicio en toda la República. Avenida Hidalgo 92, Entesistán. Teléfono 3685-1365 y 044-3310-96-0226. Misión Funeral San Francisco. ¿Tienes problemas emocionales, de columna o ligamentos? ¿Estás cansado de aguantar tus enfermedades crónicas? Núcleo Homeo te ofrece los mejores especialistas en psicología, quiropráctica y homeopatía. Citas al 3827-4592 y 1730-6402. No ha sido sencillo para nadie, pero hoy debemos sentirnos orgullosos de lo que los mexicanos hemos echado a andar. Una reforma educativa, una reforma energética, una hacendaria, una en telecomunicaciones, una financiera, una política y una de competencia económica. Todas al mismo tiempo, como nunca antes se había hecho. Hoy tenemos un país en movimiento. Ahora llevemos los puntos hacia un mejor destino. Gobierno de la República. En Vive Ángeles Pá, te invitamos a conocer nuestra nueva sucursal en Plaza San Isidro. Promoción, por inauguración 20% de descuento en masajes relajantes, depilación de piernas, bikini y axilas por solo 200 pesos. Citas al 3636-9845 o en la sucursal Santa Margarita al 1199-7840. La Orquesta Infantil y Juvenil Renacimiento está conformada por más de 300 integrantes. Alondra de la Parra dirigirá la orquesta en un magno concierto. Este domingo conoceremos el programa México Cultura para la Armonía. Cada moneda cuenta todo sobre la colecta nacional de la Cruz Roja. Y en el estudio, la Gusana Ciega. Domingo 10 de la noche en la Hora Nacional con Ileana Rodríguez y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Gobierno de la República. Radio 100% Saludable. Muy bien, pues ya estamos de regreso aquí en Radio 100% Saludable. Y les recuerdo que tenemos regalos. Vive Ángeles Pá nos está regalando un manicure. Para ganárselo pueden comunicarse al 36 13 27 27 o 36 13 30 88. Hay un listado de personas y al final del programa o a través de la página de Facebook damos a conocer el resultado del ganador. También quiero recordarles que tenemos 10 consultas para prevención de cáncer de piel. Y también tenemos 10 para detección de cáncer de mama. Para que llamen y se anoten. También se pueden anotar por nuestra fanpage que es 100% Saludable. Muy bien, doctor. Nos están preguntando ahorita el público. Primero, Luz González nos está felicitando por el programa. Y nos pregunta que si el papiloma es cáncer en la vagina. No. El papiloma puede ser un factor de riesgo para desarrollar cáncer. ¿No? Recientemente hemos identificado el papiloma como un agente carcinogénico. Las personas que tienen papiloma en la vagina o en el cuello de la matriz, en el cérvix, sí pueden tener un riesgo más importante de desarrollar cáncer. Pero no significa que la persona que tenga papiloma tenga cáncer. De hecho, esto ha favorecido a que muchos charlatanes y muchas personas con poca ética le digan a la gente, ya están a la gente, tienes papiloma, te va a salir cáncer mañana. Y esto no es cierto. Sí aumenta el riesgo, pero no quiere decir que una persona con papiloma tenga cáncer. Esto es falso por completo. El virus del papiloma humano lo pueden contraer tanto hombres como mujeres. Totalmente. ¿Y en los hombres también es un factor igual? Fíjate que no es igual porque afortunadamente el cáncer en los hombres de pene es muy raro. Vemos pocos cánceres de pene al año, la incidencia es muy baja. Pero el cáncer de cervix en la mujer es bien común. De hecho, hasta hace poco tiempo, antes de campañas muy intensas que hubo para fomentar el uso del papá Nicolau y de la citología cervical para hacer diagnóstico precoz en el cáncer en la mujer de cervix, bueno, pues era el más taquillero, era el más común. Yo en mi época de residente todavía me tocaba ver una enorme cantidad de cánceres del cuello de la matriz, mucho más común que el cáncer de seno, siendo que en países de primer mundo, en Europa o en partes de Estados Unidos, prácticamente ya no se ve el cáncer de cervix. Ya prácticamente no existe. ¿Por qué? Porque la gente, la mujer sí tiene conciencia de detectárselo a tiempo, de ir a hacerse una exploración ginecológica, una citología y entonces hacer diagnósticos precoces. Ya nadie debería de morir actualmente de cáncer de cuello de la matriz. Nadie absolutamente. ¿Por qué? Porque detectado a tiempo es curable. Muy bien. También el señor Ricardo nos está preguntando, ¿qué es una neurofibroma y si se relaciona con el cáncer? Un neurofibroma es un tumor benigno. Cuando la terminación del tumor es oma, quiere decir que normalmente hablamos de tumores benignos. En el caso de los tumores de tejidos blandos, como son los neurofibromas, si tuviera la terminación sarcoma, si fuera neurofibro-sarcoma, hablaríamos de un tumor maligno de tejidos blandos. El neurofibroma no es un tumor maligno. Por supuesto que requiere atención. Hay patologías y hay enfermedades, síndromes, como la enfermedad de Von Recklinghausen, que cursa con neurofibromas múltiples que sí pueden cambiar o modificar su biología y convertirse en un cáncer. Entonces, un neurofibroma requiere también vigilancia de un experto, por supuesto. Muy bien. Hablando sobre el cáncer cervicouterino, que estábamos hablando hace un momento, ¿a qué edad? Bueno, el examen es el papanicolao, y aparte, ¿hay algo más o es solamente el único examen? No, el examen del papanicolao es el idóneo para hacer la detección oportuna del cáncer. Por supuesto que uno puede complementar la información de la exploración física con un aparato que se llama colposcopio. Entonces, tú puedes hacer diagnósticos más precisos, dirigir un papanicolao, tomar una biopsia, si tienes la ayuda de un instrumento que se llama colposcopio. ¿Por qué? Porque es un aumento, es como un microscopio que te permite ser más certero en tu diagnóstico y en tu método de diagnóstico. Bien. ¿Y a partir de qué edad y con qué frecuencia hay que realizarse este examen? Bien. Normalmente se sugiere que después del inicio de las relaciones sexuales, o a partir de los 18 años, cada año se realice un papanicolao. Muy bien. O una revisión corposcópica con papanicolao. Y bueno, con la pregunta que queríamos iniciar este segmento es, ya estamos en México, a veces las mujeres tienen muchas ocupaciones y no tienen tiempo para estarse haciendo las exploraciones, lo dejan pasar. ¿Qué síntomas pueden producir? Ya cuando no se atendieron, ya tienen invadido el seno, ¿qué síntomas pueden producir el cáncer? Indudablemente un cáncer que no se detecta a tiempo puede provocar la muerte y no es agradable. Si me regreso un poquito, recordemos que no siempre encontramos un bulto en el seno. A veces el tumor se manifiesta o el cáncer se manifiesta inicialmente con ganglios axilares o con crecimiento de ganglios axilares. La secreción por el pezón puede ser un dato inicial de un cáncer de seno. La retracción de la piel puede ser el inicio de un cáncer, representar el inicio de un cáncer. Si el pezón está gritado, si tiene costras, bueno, eso puede ser también un dato de cáncer. Hay muchos datos que no tienen relación con un tumor en el seno y que pueden ser o dar inicio a un cáncer o sospechosos de un cáncer. Entonces, bueno, si ya está muy avanzado, tienes un seno tumoral, bueno, pues ¿qué esperas? Que la persona después tenga invasión a los huesos o tenga diseminación a los pulmones o al cerebro o al hígado. Y entonces, pues ya las posibilidades de curación son prácticamente nulas o disminuyen de una manera muy importante. Ahorita hay muchos mitos de que si se le dio cáncer en una mama, ¿se puede pasar a la otra? ¿Hay mucha probabilidad de eso o es un mito? Fíjate que no es que se pase a la otra mama. El cáncer de mama bilateral es una realidad, pero solamente se presenta entre el 3 y el 5% de los casos. Por ejemplo, si a mí me llega una paciente con un tumor en el seno derecho, mi obligación como oncólogo es revisarle también el izquierdo. ¿Por qué? Porque aunque el porcentaje es bajo, existe. Nos han tocado muchos pacientes que hemos tenido que manejar de manera bilateral. Hemos tenido que amputar senos de manera bilateral. ¿No? Cuando una persona ha tenido cáncer de seno, esto le aumenta su riesgo de volver a tenerlo. Es decir, una persona que ya tuvo uno, pues tiene 25% de posibilidades en su vida de desarrollar otro cáncer en el otro seno. Y esto es importante. ¿A qué nos obliga? Bueno, pues no es nomás tuve cáncer y ya me curé. No, no, yo tengo que someterme a un programa de detección, a darme seguimiento. ¿Por qué? Porque me puede salir en el otro seno. Y no es que se me haya brincado de uno a otro. Es que son órganos gemelos y finalmente tienen características similares. Y por supuesto que uno puede también desarrollar cáncer después. Hablando de los mitos, hay un mito que si tienes un golpe en el seno, eso te puede provocar cáncer. ¿Esto es verdad o es erróneo? Bueno, fíjate que no es 100% verdad. No tenemos la certeza que los golpes desarrollen cáncer. ¿No? La teoría más conveniente y por la cual yo me inclino es que el cáncer ya estaba ahí. ¿No? Y que un golpe, ahora sí un golpe, hizo o que la persona se diera cuenta que había un tumor ahí, o que el índice de crecimiento o la tasa de crecimiento por la estimulación del golpe aumentara. Y entonces ya la mujer se da cuenta de esto. Esta es la teoría por la cual yo me inclino. O sea, yo no creo que el golpe per se sea capaz de desarrollar un cáncer en el seno. Pero sí creo que el golpe puede hacer que la mujer se dé cuenta de que tenía un tumor o a lo mejor aumentar la tasa de crecimiento del tumor previo o preexistente. Eso sí lo creo. Muy bien. Oiga, doctor, ¿cuál sería la probabilidad de una persona que ya padeció cáncer, digamos una persona que tuvo cáncer en un seno, fue tratado, se eliminó, cuál es la probabilidad de que vuelva a aparecer este cáncer y cuáles serían las causas? ¿Que aparezca en dónde? ¿En el otro seno o en otra parte de tu organismo? Así es. Bueno, sí, evidentemente no curamos a todas las mujeres. Mientras más temprano sea el diagnóstico, es por eso que insistimos tanto en que vayan con el doctor, que se realicen estudios de detección, que vayan con el experto. Mientras más temprano sea el diagnóstico, sí podemos curar a más personas, a más pacientes. Pero si tú, por ejemplo, tienes un caso muy avanzado, un tumor de más de 5 centímetros, ganglios axilares o un tumor que infiltra la piel o que la haya ulcerado incluso, porque así vemos casos todavía actualmente, porque la mujer por pudor no quiere que un médico la revise y llegan después con casos de tumores ulcerados, malolientes, etc. Esto no es extraño, aún lo seguimos viendo. En esos casos, bueno, sí tienes posibilidades de que el tumor se vaya a otros órganos. Y te digo, esas personas que ya tienen el tumor en otros órganos, no siempre las podemos curar, no siempre les podemos ayudar. Muy bien, pues muy interesante toda esta información que nos está dando, doctor, pero tenemos que ir a un corte comercial. Les recuerdo, los teléfonos de cabina son 3613-2727 y 3613-3088. Nuestro sitio web es www.100%saludable.com.mx y en Facebook nos encuentran como 100% saludable. Vamos a un corte y regresamos. Radio 100% saludable. La radio es el medio más eficaz para dar a conocer su producto o servicio. Publicidad enfocada y dirigida. Comuníquese al 1031-0732. Radio 100% saludable. Núcleo oftalmológico. Especialistas al cuidado de tus ojos. No descuides tu vista. Acude al menos una vez al año para una revisión profesional. Visítanos en Eva Briseño número 54 en Zapopan, Centro. Teléfono 3636-0221. Núcleo oftalmológico. Una vista sana para disfrutar la vida. Agencia Donal Internacional de Occidente, Adino. Un servicio integral en el comercio exterior y aduanas. Además, fletes internacionales y auditorías preventivas. Más información al 3688-5510 y 3688-5456. O visítanos en www.adino.com.mx. Galerie Studio. 18 años de experiencia nos respaldan. Fotografías de estudio y cobertura de eventos sociales. Contamos con laboratorio propio. Grabación de video en Full HD con calidad cinematográfica. Galerie Studio. Manuel Cloutier 155. Teléfono 3673-2698. O búscanos en Facebook como Galerie Studio 1. La reforma energética nunca debió ser lo que es el día de hoy. Una burda coincidencia de intereses económicos. Una simple privatización sin visión de futuro. Simple y sencillamente no hay modernización. No permitamos la entrega de nuestro petróleo. Movimiento Ciudadano. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que se mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara. El único diario despertino de la ciudad. Pídelo a el negociador. En su momento de pena y dolor, Misión Funeral San Francisco. En apoyo a todos los colonos, le ofrece paquetes funerarios a precios justos. Pregunte por nuestros paquetes especiales y pagos a plazos. Contamos con servicio en toda la República. Avenida Hidalgo 92, Entesistán. Teléfono 3685-1365 y 044-331096-0226. Misión Funeral San Francisco. Por cortesía del Despertador 58 y el Tapatío Tour, te invitamos a conocer Guadalajara. Su historia, sus costumbres. Súbete al Tapatío Tour. Salida todos los días desde la Rotonda de los Jalicienses Ilustres. En el centro de Guadalajara. Escucha. Ya siendo capital del estado de Jalisco, Guadalajara siguió con su estatus de ciudad. Y al igual que años anteriores, fue mejor obsérvalo con tus propios ojos. Vive el color de nuestra tierra. Súbete al Tapatío Tour. Una experiencia histórica. Tapatío Tour. Un viaje para que vivas de cerca, Guadalajara. Tu cabello es débil, se rompe, te da comezón, está reseco o se te cae a puño. En el Hospital del Cabello Rigo Rigué, tenemos la solución para ti. Comunícate al 3614-2536. 3614-2536. Ve más allá del límite en tu próximo reto. Cuarto Ultramaratón Jalisco, 50 kilómetros. Amigos de los amaneceres, convocan a la comunidad atlética a ser parte de este reto. La cita es el 6 de abril, 7 de la mañana, en el Parque Metropolitano. Costo de inscripción, 200 pesos, antes del 31 de marzo. Premios especiales a los tres primeros lugares de cada categoría. Informes e inscripciones en Clínica Cardiológica Deportiva. Tarascos 3422, Colonia Monraz, teléfono 3813-1057. Con el Dr. Salvador Flores o en www.50kjal.com. Cuarto Ultramaratón Jalisco. Ve más allá del límite. ¿Tienes problemas emocionales, de columna o ligamentos? ¿Estás cansado de aguantar tus enfermedades crónicas? Núcleo Homeo te ofrece los mejores especialistas en psicología, quiropráctica y homeopatía. Citas al 3827-4592 y 1730-6402. Para Noticias ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. En Vive Ángeles Pá te invitamos a conocer nuestra nueva sucursal en Plaza San Isidro. Promoción. Por inauguración, 20% de descuento en masajes relajantes, depilación de piernas, bikini y axilas por solo 200 pesos. Citas al 3636-9845 o en la sucursal Santa Margarita al 1199-7840. Ma, creo que me estoy enfermando. Yo creo que tienes fiebre. Yo creo que es una infección. Ay, hija, yo creo que es algo del estómago. Amor, yo creo que no es nada. Ya, no te preocupes. O igual pregúntale a tus amigas. Amiga, yo creo que deberías retomarte estas pastillas. Cree solamente en tu médico. Automedicarte puede ser peligroso. Asista a tu clínica de salud más cercana. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Gobierno de... Radio 100% Saludable. Y regresamos. El Grupo Omio nos está regalando tres geles primeros auxilios. Acuérdense que nos ayuda para las cortadas, quemaduras y desgarres. Y las personas que llamen al final del programa se sorderá entre todos ellos. Muy bien, y tenemos preguntas del público. Roxana González pregunta si el cáncer es hereditario y si lo es. ¿Qué puedo hacer para prevenirlo? Sí, evidentemente hay un factor genético muy importante. Y si fuera más específico yo en relación al cáncer de seno, bueno, sí. Sí tenemos una cara genética muy importante. Ya podemos identificar un gen que se llama BRCA1. Las personas que padecen o que tienen este gen, esta mutación genética, tienen hasta un 85% de posibilidades de desarrollar cáncer. ¿A quién debo de vigilar? A la gente que tuvo más de un familiar directo con cáncer. O si el cáncer que presentó mi familiar directo lo presentó en edad temprana, mejor dicho, pues hay que vigilar. O si tuve a mi abuelita y a mi mamá y mi hermana tuvo un cáncer de seno a los 35 años, evidentemente me tengo que checar y puede ser que yo tenga este gen. Si lo identifico, ahí consideraré o darme un tratamiento para prevenir el cáncer que sí está ya aprobado por la FDA y que sí existe, o hacerme una mastectomía profiláctica. Hay condiciones que ya sabemos que van a desencadenar cáncer en un porcentaje muy alto y en estos casos lo más conveniente es quitar ambos senos y colocar prótesis. Se llama mastectomía profiláctica. Fue lo que se hizo Angelina Jolie, por ejemplo. Otra pregunta. Bueno, Guillermina Vile. Si le gusta el programa, nos escucha cada lunes. Muchas gracias, Guillermina Vile. Y Alberto Hernández nos pregunta si una persona que tuvo cáncer de piel puede volver a padecerlo. Sí, por supuesto. Los cánceres de piel, a pesar, digo, son muy comunes, ¿no? Y uno los puede manejar bien, curarlos prácticamente, la mayor parte de ellos, los que no son melanoma, no son tumores más agresivos con cirugía. Pero si una persona estuvo expuesta al sol durante toda su vida y no se cuidó y o trabaja en el sol, pues si tuvo uno en la nariz, es muy común que tenga uno en la oreja, otro en otra oreja y otro en la frente. Entonces, los cánceres de piel los vemos con muchísima frecuencia y en muchas localizaciones. Muy bien, doctor. Regresando un poquito con la pregunta antes del corte. ¿Cuáles son las causas de reincidencia de cáncer a una persona que ya lo ha padecido? Yo creo que te refieres a que el cáncer regrese. Así es. El cáncer regresa porque no se manejó a tiempo o no se manejó adecuadamente. Y regresa generalmente en otros órganos diferentes al lugar en donde se originó. Existen recurrencias locales. O sea, es decir, que en el área donde estuvo la mama regresa el cáncer. Sí existe. Pero cuando fracasa el tratamiento y cuando el cáncer regresa o cuando la curación no fue exitosa, generalmente vemos que lo que se afecta son otros órganos. Los pulmones, los huesos, el hígado, el cerebro, por ejemplo. Entonces, ¿de qué depende? De que el diagnóstico ya ha sido precoz y de que el cáncer no haya sido muy agresivo. Hay cánceres que se comportan muy agresivos. Entonces, esas personas a veces no se van a curar. No sé si te contesté ahora, Sila. Claro, claro. Muy bien. Tenemos otra pregunta del público. Luz María Magallanes pregunta que si después de extirpar un seno puede regresar el cáncer. Y después de la cirugía, ¿qué se debe hacer? Sí, es lo que le acabo de responder a tu compañero. Sí, claro. El cáncer puede regresar. ¿Y de qué depende esto? Bueno, depende de la atención, cuándo se proporcionó, depende quién realizó la atención y si fue correcta o no. Si puede regresar. ¿Qué tiene que hacer una persona que se sometió a una mastectomía o un tratamiento para el cáncer de mamá? Estar en vigilancia. Y ya hay protocolos específicos de vigilancia. Ya sabemos qué debemos de sugerir, por supuesto. Muy bien. ¿Y qué tratamientos? Ya lo tiene el cáncer. ¿Qué tratamientos pueden tomar las mujeres para poderlo erradicar? ¿Hablamos del cáncer de seno? De seno. Fíjate que la cirugía sigue siendo la piedra angular para el tratamiento del cáncer de seno. O sea, la gente que queremos curar y a la gente que podemos curar la curamos con cirugía. Sin embargo, los tratamientos han avanzado tanto. Tenemos ya tratamientos que son específicos para las células malas, imagínate. O sea, eso era impensable hace una década. Ahora tenemos ya medicamentos altamente específicos con muchos menos efectos secundarios y bien exitosos. Entonces, bueno, normalmente ya tenemos líneas de manejo. Sabemos que es lo primero que hay que hacer. Inicialmente, bueno, pues puedes empezar con cirugía si no es un caso muy avanzado. Y luego ya verás si le das a la paciente anti hormonales o quimioterapia o no. Cuando ocupas o cuando quieres hacer, mejor dicho, un tratamiento conservador del seno, quitas el tumor y complementas con radiaciones. ¿Va? Y es posible conservar el seno. Con porcentajes de curación muy similares a los que otorga una mastectomía. Entonces, ya el tratamiento depende de cada caso en particular. Y con mucho gusto podemos orientar al público en relación a esto. O en casos específicos, por supuesto. Aquí en Interno está preguntando, Alejandra, que por qué cuando tomó el tratamiento se le llega a caer el cabello tanto. O sea, no se explica el por qué y no le supieron explicar ahí en el consultorio. Lo que sucede es que la quimioterapia que seguramente le aplicaron, bueno, pues tiene efectos tóxicos no solamente en las células malas. La quimioterapia habitual, la que hemos utilizado durante décadas, no distingue entre una célula mala y una célula buena. O sea, ataca malas y ataca buenas. Parejo. Ataca parejo. ¿Y cuáles ataca más las que tienen una velocidad de crecimiento más grande? Por ejemplo, pues el cabello se cae porque las células que forman el cabello se ven afectadas. ¿No? Sin embargo, bueno, pues quienes se mueren más, pues las células que crecen más y en este caso las del cáncer. Es por eso que se le cayó el cabello. Muy bien, doctor, pues nos faltó hablar de cáncer de piel. Espero que nos pueda acompañar en alguna otra ocasión para hablar específicamente de cáncer del piel. El tiempo se nos está terminando. Nos despedimos. Mi compañero Antonio Hernández. Claro, qué lástima que se nos acaba el tiempo. Es un tema muy amplio, muy extenso. Por eso, quisiéramos tenerlo nuevamente en otro programa. Pero antes de irnos, que también quiero recordarles que tenemos 20 consultas del doctor Emanuel, 10 de prevención de piel y 10 de prevención de cáncer de mama. Les recuerdo los teléfonos 3641-2891. Muchas gracias. Y nos despedimos también, Juan Franco. Que tengan un excelente día y recuerden que la salud empieza con una sonrisa. Muchísimas gracias, doctor Emanuel Navarro. ¿Algo que quiera agregar? No, ha sido un placer estar con ustedes y quedo a sus órdenes para cualquier cosa. Pues bueno, próximamente haremos un programa de cáncer de piel que estará muy interesante también. Yo soy Alejandro Espinosa. Les agradecemos enormemente su compañía y nos vemos la próxima semana aquí en Radio 100% Saludable. Radio 100% Saludable.